Yo creo que ella se sintió defraudada, pues lo consideraba su noviecillo. Después de que se filtraran unas fotografías bastante polémicas con su actual pareja Gusilao, la joven cantante Ángela Aguilar aún se encuentra en el ojo del huracán. Yo he visto a muchos novios que suben fotos, igual así como que se puso de moda, que se chupan la lengua. Debido a que estas imágenes prácticamente se encuentran en cada rincón del internet, algunos usuarios de redes sociales y famosos han opinado al respecto. Tal fue el caso de las conductoras Galilea Montijo y Andrea Legarreta. Pero evidentemente si a ella no le gusta y si no está de acuerdo, no se dejen en tomar ciertas fotos. Durante una nueva emisión en vivo del matutino de Televisa Hoy, ambas conductoras aprovecharon el momento para externar su opinión y de paso darle un consejo a la joven cantante. Nunca falta el novio que quiere pasarse de lanza. A lo mejor lo que tú confías te defrauda. Para iniciar hablando de este tema, la producción del programa pasó un pequeño fragmento del video que Ángela grabó, diciendo que se encontraba sumamente triste al responder todos los señalamientos que ha recibido en los últimos días. En este momento Andrea Legarreta tomó la batuta y aconsejó a la cantante que debía de tener bastante cuidado desde el momento en el que se empiece a tomar una foto. No tiene que esperar a que estas fotografías vean la luz pública para hacer algo al respecto. Como era de esperarse durante esta intervención en el programa, Andrea Legarreta se puso completamente de lado de Ángela Aguilar. Por esta razón le pidió a muchísimas jovencitas que se mantuvieran alertas, de literalmente cualquier persona. Y es que por supuesto, si no quieres que en internet se suba una foto de ti sin ropa, en primer lugar, no te la tomes. La conductora Galilea Montijo también dijo que era bastante triste la situación que actualmente está viviendo Ángela. Ella entendió a la joven cantante diciendo que es muy probable que ella esté triste porque su pareja rompió esa confianza al subir este video de donde se tomaron esas fotografías. Guzilao también se dijo bastante triste y muy sentido con esa persona porque también confió en ese pequeño grupo, pero que al final él no sabía de quién se había tratado. Como lo hemos visto a lo largo de estos días, muchas personas han opinado y le han externado su apoyo a Ángela Aguilar. Por ejemplo, la cantante Ana Bárbara, Johnny Cass, la prima de Ángela Majo Aguilar y la exitosa cantante Amandititita. El que hasta este momento tampoco ha dado a conocer una opinión pública es el cantante Pepe Aguilar, padre de Ángela. Seguramente él sí le dio sus buenas a Ángela, pero con mayor razón al haber sido. Su primera polémica grande debió de apoyarla muchísimo. Pepe Aguilar tiene años y años de experiencia en el mundo de la farándula, así que sabe perfectamente cómo lidiar con este tipo de asuntos. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.